El día de hoy quisiera platicarles sobre un personaje celayense que realizó sus actividades en el contexto de la independencia y es un personaje algo controversial. Este personaje tiene por nombre Joaquín Arias y era el capitán del regimiento de Celaya aquí en la ciudad. ¿Cuál fue como su labor de este personaje? En un principio estuvo implicado en la conspiración de Crétaro y era muy amigo del capitán Ignacio Allende. En ese contexto él iba a apoyar a la causa independentista, a la causa insurgente. ¿Pero qué pasó? Al momento que se empezaron a conocer varias conspiraciones hubo muchos traidores y desafortunadamente el celayense Joaquín Arias fue uno de ellos en un principio. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue como la razón que este insurgente en un principio tuvo para denunciar la conspiración en la que estaba él mismo implicado? Principalmente fue el temor que tenía porque poco a poco se iban conociendo las noticias de las diferentes conspiraciones. Es decir, los celayenses, las principales ciudades del Bajío se vieron afectadas, se vieron implicadas en diferentes tertulias en donde realmente se hablaba, si bien no sobre ideas independentistas, se hablaba sobre una especie de autonomía. Es importante mencionar que no solamente era una cuestión de buscar independencia, realmente no se buscaba en un inicio. Posteriormente la historia ha escrito que Miguel Hidalgo y sus demás compatriotas buscaban este principio. Sin embargo, pues no fue así. Joaquín Arias tuvo que, o se sintió un poco amenazado y denunció a la conspiración de Crétaro. Entonces en ese sentido acudió al que era el jefe político de aquí de la ciudad de Celaya, se pedía Bochoa con el apellido de Ochoa y él inmediatamente acudió al virrey. De manera que fue y le entregó las cartas que tenía entre Ignacio Allende, Miguel Hidalgo y el mismo Joaquín Arias. Pero pasó algo relativamente singular. Posteriormente a esta denuncia se arrepiente, lo dejan libre los realistas y regresa nuevamente aquí a la ciudad de Celaya junto con los principales insurgentes, Hidalgo, Allende, Aldama y de alguna manera lo reincorpora nuevamente al movimiento insurgente con un grado militar algo importante. Lo interesante de esto es que pues incluso hay testimonios de su participación en otras batallas como Aculco, el Monte de las Cruces, incluso en la misma ciudad de Guanajuato. Entonces lo interesante es ver ese celayense realmente qué postura tenía. Incluso suele pasar en diferentes cuestiones, en diferentes episodios donde los celayenses y otros mismos personajes no se definen singularmente su simpatía al lado realista o al lado insurgente. En ese sentido me gustaría abrir como una reflexión. ¿Ustedes qué pensarán ustedes en ese momento en una convulsión donde el quebrantamiento de la autoridad es inminente? ¿Qué harían? ¿Cuál sería su postura? Por ejemplo, en el mismo Tres Guerras se dice que tuvo una alianza con el mismo Curro Hidalgo, quien le mandó a hacer unos cañones. Sin embargo, pues ahí hay unas posturas, hay datos, hay testimonios, pero no se sabe la ciencia cierta. Yo lo que he podido investigar y lo que he podido indagar es que la ciudad de Celaya a través de todo este tiempo, a través principalmente de la guerra de insurgencia, digamos fue, se adaptó al contexto de la época. Si llegaban insurgentes, se adaptaban a los insurgentes. Si llegaban realistas, apoyaban a los realistas. De manera que fue un tanto acomodaticia la sociedad de Celaya en los vaivenes del contexto histórico. Ese será el microgras.